En el chico de YouTube vamos a ver un recuerdo del terror Vamos a ver Voy a buscar si hay un monstruo grabando Mira, no hay nada Ok, voy a ver, acá no está en nada Acá no hay nada Me he comprado esto, es un puntero láser Voy a ir al árbol Yo creo que ya poco podemos ver una sota Baja, va Vamos al antro Vamos al raíz de oro ¡Huele! ¡Huele! Esto es para Lucas La patrulla no mames Está en ningún lado, solo aquí A ver, vamos a ver si podrá llegar ¿Hasta la bala perdida? ¿Eh? ¿Hasta la bala perdida llegará? ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Hasta de llegar más lejos? ¿Está ya no voy a ir? Sí A ver, güey Pulo hasta el cerro Hasta el cerro A ver si se ve Hasta el cerro, güey No seas meco Hasta el cerro ¿No lo ves? No, güey, no lo veo Mamá, me ya se perdió en el cerro Chale, pobrecito punterito Acá está Bueno, acá está su plon Adiós Acá está su otro Adiós, adiós A ver, házelo al Pug No, güey Házelo al Pug Házelo al Pug ¿Eh? A ver, préstame el lacer Quiero ver si llega el cerro Aparece, aparece el ferro Que está tomando agua Mucho malo, viejita ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¡Tiim, tiim, tiim! Ah, era verdad ¡Tiim, tiim, tiim! ¡Tiim, tiim, tiim! ¡Tiim, tiim, tiim! ¡El coco! 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 ¡Mames! ¡Co-co, güey! No voy a dormir sin mi lacer Así no puedo hacer No me va a atacar, así me puede atacar el chico Estoy grabando Falta que no apunten el enlace a su cámara del celular o de cualquier dispositivo Por favor, se los suplico Estoy grabando, güey Hashtag Dios, güey Está saliendo en un video, Josué Sí, güey Borra esa escena Hashtag pana, Josué Dios, Josué Hasta mañana Hasta tu casa, hasta tu casa llega Hashtag pana, Josué Hasta la patria y en el resto me den la ventana Pero otra vez, otra vez, préstame Préstame, güey Llega hasta tu casa Hasta tu azotea Hasta tu baño Y hasta tu casa Y hasta tu dormitorio Y al cuarto de tus papás Turbio Ay, qué turbio Ay, verga El coco 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 Viene el coco No mames No mames Ahí viene el coco Viene el coco No mames ¿Dónde? El coco Ven, te voy a matar Puto Nigeria 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 ok creo que no pones con la leche, ¿verdad? Venga, 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 venga ¡Ah, ah, ah! ¡Venga, venga! ¡Horre! ¡Géminis! Ay, venga ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡ lo puedo hacer ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡P Rodrigo! ¡Voy! ¡Tirir-te-te-te-te! ¡Ah!